¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Cómo están querida familia? Bienvenidos un día más a la meditación de este santo evangelio. Hoy vamos a meditar el evangelio de Marcos capítulo 8 de 14 al 21. Entonces vamos a empezar como se debe con una oración llamando al Espíritu Santo y en presencia del Señor. Hoy estamos acompañados de la Virgen María y su esposo San José y el niño Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos en presencia del Señor. Vamos a empezar en Él por un instante. Vamos a abrir nuestras manos en posición de recibir y vamos a decir ven Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amáis y mi Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amáis y mi Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amáis y mi Esposa. Amén. Santo Espíritu de Dios, aclamamos tu presencia. Te pedimos Espíritu Santo que vengas a acompañarnos, que vengas con tu fuego, con tu amor, con tu paz. Dios, abrí nuestros oídos espirituales, abrí nuestro corazón, para que esta palabra cale en nuestro corazón y se quede ahí a morar, se quede a habitar dentro de Él, para que a Jesús siembre ese amor dentro de nuestros corazones. Y en esa titulación vamos a leer el Evangelio. Dice, Los discípulos se habían olvidado de llevar panes, y tan solo tenían un pan en la barca. De repente Él les hizo esta advertencia, abran los ojos y cuídense tanto de la levadura de los fariseos como de la de Herodes. Se dijeron unos a otros, la verdad es que no tenemos pan. Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿por qué estos cuchicheos? ¿Por qué no tienen pan? ¿Todavía no entienden y se dan cuenta? ¿Ustedes están cerrados que teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen? ¿No recuerdan cuando repartí cinco panes entre cinco mil personas? ¿Cuántos canastos llenos de pedazos recogieron? Respondieron, doce. ¿Y cuando repartí los siete panes entre cuatro mil? ¿Cuántos estos llenos de sobra recogieron? ¿Cuántos contestaron? Siete. Entonces Jesús les dijo, ¿y aún no entienden? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a meditar este Evangelio. Vamos a hacer primero un breve recuento de lo que pasaba en ese momento. El Evangelio nos habla de que Jesús subió a la barca con sus discípulos y estaban al otro lado del lago. Entonces nos dice que Jesús les lanzó una advertencia. Bueno, previo a esto, le habla de que llevaban un solo pan dentro de la barca. Y luego Jesús les habla sobre esta advertencia, ¿no? Es abierto sobre Herodes y los fariseos. Le dice que tengan los ojos bien abiertos y que tengan cuidado con la levadura. Dice que los apóstoles en ese momento estaban cuchichando entre ellos también, hablando así bajito, imagino, ¿no? Entonces Jesús les dice, ¿por qué los cuchicheos, no? ¿Por qué no tienen pan? Le dice, están tan cegados que no miran, están tan sordos que no oyen. Entonces le comienza a hacer un poco el recuento, el milagro de los panes, ¿no? Y el Evangelio sentencia dice que aún no entienden. Entonces sobre ello, sobre esta lectura vamos a hacer unas reflexiones. Personalmente yo encontré estas reflexiones cuando Jesús les dice, ¿no? Esa advertencia que les lanza Jesús, abran los ojos y tengan cuidado con la levadura. Entonces Jesús les advierte, tengan cuidado con la levadura y vamos a ver qué es esta levadura, ¿no? ¿A qué se refiere Jesús con esta levadura? Porque nosotros lo podemos interpretar de muchas formas, ¿no? El Evangelio nos habla de una manera distinta a cada uno de nosotros. Entonces personalmente esta levadura yo le hacía referencia como que a esa levadura del mundo. Jesús nos advierte sobre esa levadura del mundo, estar atentos, tener los ojos abiertos. Porque el mundo nos presenta de repente muchas cosas, ¿no? Como lo estudiamos en la consagración, frases engañosas, el mundo nos seduce con tantas cosas que terminamos cayendo. Y seguramente muchos de nosotros estábamos sumergidos hasta antes de la consagración y tener ese encuentro con Jesús en cosas del mundo, ¿no? En vanidades, en frases engañosas, en ídolos falsos. Entonces infinidad de cosas. Entonces Jesús nos está haciendo esta advertencia primero sobre esta levadura, ¿no? Esa levadura del mundo. Otra de las levaduras que podemos quizá reflexionar en este Evangelio es que Jesús nos dice que tengamos cuidado con esas levaduras de los vicios. Y es que los vicios nos dan muchas veces felicidades temporales, ¿no? Consuelos temporales. Que claro, en el momento las disfrutamos mucho, en el momento nos deleitamos en cada uno de esos vicios, ¿no? Pero finalmente cuando pasan estos vicios que obviamente son temporales, el vacío sigue quedándose en nuestro corazón. Ese vacío que muchas veces lo llenamos con otras cosas, ¿no? Cosas que definitivamente son temporales y no buscamos llenar esos vacíos con el amor de Dios. Entonces para llenar ese vacío primero tenemos que vaciar nuestros corazones, ¿no? Vaciar nuestros corazones de todo lo mundano y finalmente buscar ese amor de Dios que cubre en totalidad nuestros corazones. Otra de las cosas que noté muy, que llama mucho la atención es que Jesús, es que en el Evangelio habla que lleva un solo pan en la barca. Y hay muchas personas, muchos estudiosos que analizan esto y que dicen que Jesús se refería al pan que llevan en la barca a él mismo. El Evangelio se refiere a ese pan como Jesús. Y es que Jesús es ese pedacito de pan, ¿no? Ese blanquito, ese pequeñito pedacito de pan que se quedó aquí entre nosotros. El mismo Jesús, ese pancito sin voluntad, ese pancito que lo recibimos siempre en la Eucaristía, todos los días, en misa. Y quizá los domingos, que tú puedes ir los domingos nada más y está bien. Quizá puedes ir todos los días. Entonces Jesús nos hace una invitación en ese momento, ¿no? Los apóstoles le llevaban a Jesús en esa barca, ese pancito en medio de ellos. Entonces Jesús te está invitando en esos momentos a que lo subas a la barca de tu vida, a que navegues con él, a que subas a ese pan, que es el mismo Jesús, con él. Que te vayas con él dentro de la barca. Jesús hoy te dice, abre los ojos y los oídos, porque si no abrimos los ojos y los oídos no podremos verlo ni escucharlo. Entonces Jesús nos exhorta, nos hace una fuerte exhortación para que lo recibamos. Y si de repente en esos momentos tú no estás en gracia, de repente estás alejado de la confesión, de los sacramentos, del mismo Jesús de Eucaristía, te pido el firme compromiso, te pido que en ese momento hagas el firme compromiso de que terminando de escuchar este alictio, vas a ir a buscar un sacerdote, te vas a confesar y vas a vivir en esa comunión con él, con Cristo, vas a tener ese encuentro con él, porque la vida sin Jesús, sin ese Jesús de Eucaristía, es una vida completamente vacía, es una vida completamente inútil en realidad. Si no tenemos la gracia, pues somos desgraciados. Si no tenemos esa gracia que nos da la Eucaristía, no viviremos en amor con él. Y una de las cosas que podemos hacer primero es un buen examen de conciencia. Busca un sacerdote, confiésate, anota tus pecados, los que tengas en esos momentos, anótalos y anda como sacerdote y confiésate, confiesa a cada uno de ellos. Jesús nos pide que lo llevemos dentro de él, que lo subamos a la barca de nuestras vidas. Entonces, Jesús siempre nos invita a estar en comunión con él. De repente no seamos como los apóstoles que en ese momento no reconocieron que llevaban con él al mismo Jesús, que no llevaban con él al mismo pan, al mismo pan, al mismo Jesús hecho pan. Entonces, no nos preocupemos de repente por lo externo, por las cosas que nos puede ofrecer el mundo, por las cosas que nos pueden ofrecer los vicios. Si no, preocupémonos por tener el mismo Jesús dentro de nuestros corazones, dentro de nuestras vidas, en la barca de nuestras vidas. Y después de Dios, nadie como María. Bien, después de haber escuchado esta pequeña reflexión, vamos a cerrar los ojos y nos vamos a terminar en la reflexión de este Evangelio con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísimo Señor Jesús, te doy gracias por ese momento de oración, por ese momento de reflexión, de meditación de Tu Palabra. Te pedimos, Señor, que hayamos tomado cada una de estas palabras y que hayan hecho un eco dentro de nuestros corazones, para que, Señor, sembrando ese amor dentro de nuestros corazones, podamos buscarte, podamos comenzar a enamorarnos de Ti, Señor, si es que aún no lo estamos. Gracias, Señor, por Tu Palabra, que es Palabra de Vida, es Palabra viva, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, nadie como María.